Mientras los docentes preparan el regreso a clases presenciales en Baja California, dicen que su principal preocupación es el vandalismo, pues con la crisis sanitaria los amantes de lo ajeno no perdieron la oportunidad y atacaron las aulas escolares, como es el caso de la Escuela Secundaria Técnica 40, ubicada en Tijuana en la Colonia Morita, segunda sección, la que además de ser saqueada en al menos ocho ocasiones, cuatro salones fueron incendiados. La directora del plantel público, Nubia Beltrán, expuso que en uno de ellos hubo pérdidas totales y aunque las autoridades ya se pusieron en contacto para ayudar, estas tendrán que ser reconstruidas antes del 12 de septiembre. Fíjate que es una tristeza, una decepción, se mezclan tantos sentimientos. Porque quieres tanto tu trabajo y lo quieres hacer de la mejor manera posible y estar luchando contra la gente que no quiere, a veces cansa, cansa y de repente no creas, se me van las fuerzas. Pero bendito Dios, tengo muchos compañeros, tengo muchos compañeros que me apoyan y que ellos han sido la fuerza, así como los padres de familia que también apoyan y alumnos y exalumnos que han venido a la escuela a limpiarla. Como pueden observar, para los amantes de lo ajeno no bastó con robar. También incendiaron algunos salones, tal es el caso de este en donde estamos justamente ahora, en donde se impartían las clases de español. Ante lo sucedido, padres de familia decidieron poner manos a la obra y ayudar a limpiar la escuela. Aunque no fue suficiente, pues uno de los salones incendiados se ubica en el segundo piso. Por lo que ahora están en la espera de ingenieros y arquitectos que verifiquen que el salón se encuentre en las debidas condiciones para así evitar algún accidente. Hubieron algunas otras escuelas a las que no importó que tuvieran alarma de seguridad, cámaras ni guardias, pues los ladrones se las ingeniaron para burlar cualquier tipo de sistema y así lograr su objetivo. En la escuela secundaria técnica 21 incendiaron la dirección para así quemar los cables de la alarma de seguridad y poder entrar a robar. En la escuela secundaria técnica número 21 aquí en Tijuana, Baja California, tampoco les fue tan bien. Estamos en esos momentos en el que era su salón de cómputo, donde los maliantes entraron por medio de esta ventana. Bajaron por aquí, en esta silla aún se pueden observar las pisadas que quedan marcadas con el polvo. Se llevaron al menos cuatro computadoras, un proyector y equipo de sonido. Que nos ayuden a cuidar a las escuelas, porque pues lo poco que tenemos, lo poco que se va construyendo, fácilmente se destruye. Desde robo de cableado, focos, lámparas, ventanas, aluminio, muebles y tubería, dejando a las escuelas sin agua, luz ni internet o computadoras, graffiti por todos lados y manchas de pintura, hasta llegar a incendiar salones. La delegada de la Secretaría de Educación en Tijuana, Irma Martínez, informó que en total han sido 139 las escuelas reportadas como vandalizadas solamente en Tijuana. La mayoría en la zona este. A nivel estatal la suma es de 540 millones de pesos para solventar todo el gasto que lamentablemente sufrieron nuestras escuelas, pero esa cantidad es a nivel estatal. Nosotros tenemos ya la dirección de infraestructura trabajando. En la zona este es donde está el 90% de las escuelas afectadas. Por cuestiones de habilitar escuelas estaremos a tiempo con esa fecha para regresar a clases. No sé cómo vamos a regresar ni cuándo va a ser la ruta que vamos a implementar el próximo ciclo escolar, pero con lo que respecta a la dirección de infraestructura está programado que vamos a solventar las situaciones difíciles que permitan a los alumnos regresar de una forma cómoda y aceptable lo vamos a tener listo. Aunque ya se han comenzado los trabajos para volver a poner en condiciones las escuelas, la preocupación de los docentes es mucha pues temen que vuelvan a atacar las aulas poniendo en riesgo el regreso a clases presenciales. Tentativamente el regreso a las aulas será en septiembre en las instituciones públicas y privadas con un aforo previamente acordado y con los protocolos de sanidad establecidos. Esta es la problemática principal con la que se enfrentan muchísimas escuelas en México. Déjanos saber en los comentarios si tú vas a llevar a tu hijo a este inicio de ciclo escolar. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.